Tenemos nosotros un reto con nosotros mismos de llevar un invito bastante largo, nosotros sabemos que nada más depende de nosotros, estamos mentalizados en eso, queremos hacer un gran torneo y yo creo que eso es una de las claves para seguir haciendo lo que vamos haciendo. Esos elogios me caen bien, me motivan, siempre trato de ser el mejor, de aportarle al equipo de muy buena manera, la verdad que lo estoy haciendo muy bien y cada uno de nosotros está mentalizado, está enfocado a lo que quiere y yo creo que al que le toque va a tocar y va a dar lo mejor de sí. Intenté hacer el gol del año diciéndolo así, quería marcar un bonito gol, no se pudo, pero yo creo que el rendimiento que estoy teniendo se ha ido reflejado en el campo de juego y yo creo que ha sido importante para el gol del Sambu también que pueda asistirlo y la verdad que contento, contento. Aporto al equipo de muy buena manera y yo creo que con una asistencia, con un gol, siempre ha sido de muy buena forma y yo creo que contento por el rendimiento de cada uno de los compañeros. Siempre hemos caracterizado por eso, el buen fútbol, yo creo que ahora cada día mejoramos cada día más, queremos seguir siendo ese equipo de posicionamiento con el balón, de crear muchas ocasiones, de triangular y la verdad que cada partido lo demostramos y estamos para grandes cosas. No es novedad para nadie ver el estilo de juego que tenemos, es algo de lo que venimos del año pasado, este año hemos empezado de la misma forma como terminamos y estamos sacando buenos resultados. ¿Les alegra mucho el hecho de cómo arrancaron tres partidos invictos, la forma como juega el equipo, muchos hablan de una sinfonía? Nosotros estamos trabajando en base a lo que nos sirve a nosotros, es bueno que lo podamos llevar al partido y que las cosas nos salgan y más sacando resultados en plazas que son difíciles y ganando partidos contra grandes rivales, pero nosotros ya tenemos que seguir por esta misma línea, estamos convencidos de que es lo mejor para nosotros y eso es lo que tenemos que hacer. Creo que es una victoria importante, partido complicado que sacamos adelante y creo que son tres puntos merecidos para nosotros. ¿Este equipo tiene techo? Se lo digo porque marchan invictos, están aplicando buen fútbol. No, nosotros vamos el día a día, estamos pensando siempre lo que viene, ya estamos pensando nuestro próximo partido y así vamos cumpliendo los objetivos que nos trazamos. No hemos ganado nada, apenas está empezando esto, pero vamos por buen camino, hay que seguir por esta senda y seguramente vamos a conseguir cosas importantes.